La empresa Jaime Ramírez Mella Borgo Verde, como es conocida en el ámbito de las municipalidades y de algunas comunas aledañas, se creó en el año 2005, donde participé por primera vez la licitación de mantención de áreas verdes de construcción y mantención de áreas verdes de la comuna de Santa Cruz. Y de ahí mantuvimos nuestra empresa acá hasta el año 2011. Es importantísimo ha sido en nuestra empresa, digamos, porque sin la asesoría de ellos, sin que te abran ellos mayores perspectivas, digamos, de negocio, a lo mejor yo estaría todavía acá en Santa Cruz haciendo otras cosas. Pero en las reuniones que tuvimos con ellos, las conversaciones, la asesoría que nos han dado los funcionarios del centro de negocio de Santa Cruz, se abrió esta posibilidad y, bueno, la tomamos, estamos construyendo también áreas verdes en la comuna de Chimbarongo, hemos trabajado mucho también en la comuna de Placilla, en Peralillo. Digamos que hemos tenido que ir abarcando otras comunas. El caso de éxito de Jaime Ramírez es un caso bastante interesante porque la verdad es que cuando llegó al centro, Jaime cuenta con dos o tres empresas las cuales comenzaron a trabajar con nosotros porque habían algunos problemas para poder reinsertarse en el mercado. Es un empresario que en algún minuto se especificó en un nicho, después fue variando hacia donde tenía que modelar el tema de su y de sus otras empresas. Y con él la verdad es que estamos muy contentos porque logramos perfilar algunos modelamientos específicos en el tema comercial, algunas prospecciones de clientes, algunos modelamientos específicos en marketing, algunos temas específicos de reestructuración y modelo de marca. Y hoy día estamos contentos y felices porque con él hemos logrado impactos asociados a aumento de venta, impactos asociados a contratación de personal y otros más que estamos trabajando en el cual estamos seguros que con él vamos a lograr seguir desarrollando tanto esta empresa como los otros en los cuales hoy día está trabajando. Bueno, el Centro de Desarrollo de Negocios jugó un papel importante, digamos, en esta decisión de primero empezar a postular a otras comunas. Nos ayudó también en todo lo que es la parte administrativa, la parte de facturación electrónica, a ordenarnos, digamos, en general como empresa, en todo lo que es la parte administrativa. También nos ha ayudado harto en el Centro de Negocios de Santa Cruz, en la parte digital, de ayudarnos a mejorar y a crear nuestras páginas web. Nosotros antes teníamos todas las empresas divididas, digamos, las tres estaban de forma independiente. Hoy día a través de ellos, digamos, se formó un grupo de empresas que es Gober de Grupo y nos han ayudado bastante en todo ese tema, digamos, digital y de imagen corporativa. Todo lo que significa eso, un poco de marketing. A raíz de eso, digamos, salió lo de San Fernando, nos crearon nuestra página web. Entonces, tenemos ya mayor cobertura y, por lo tanto, mayores posibilidades de que alguien nos contacte para nuevos negocios. Efectivamente, él en una de sus empresas comienza con un desafío bastante interesante en otra comuna, en San Fernando para ser específico, y seguramente y de todas maneras en todo este proceso lo vamos a seguir acompañando para poder aumentar los indicadores que buscan todos los empresarios y los indicadores por los cuales también nosotros como asesores nos miden, eso es súper importante que la gente lo sepa. Nosotros buscamos y nos miden por generar aumento de venta en los empresarios, por generar contratación o retención de personal y tratar de buscar instancias en las cuales se pueden generar elementos de inversiones. Por eso nosotros estamos súper contentos de poder ayudar a este empresario y a varios más que participan de los centros de desarrollo y negocio. Nosotros como Eco Verde queremos ser una empresa líder a nivel regional o a nivel nacional en lo que es la construcción y mantención de las áreas verdes. Tenemos un equipo de trabajo de profesionales con vasta experiencia ya en el tema. Bueno, quien les habla, técnico forestal, algo tiene que estar relacionado con lo que es los árboles. Trabaja conmigo también mi hijo mayor que es ingeniero en medio ambiente, por lo tanto desarrollamos todo lo que es la parte también medioambiental, de compostaje, de reciclaje, etc. Trabaja también conmigo un constructor civil, una persona que lleva 12 años trabajando conmigo, tuvo la posibilidad de estudiar él y hoy día sacó su carrera. Él también trabaja con nosotros y él es el capataz que teníamos el jefe acá en nuestra zona, digamos, lo que es relacionado con áreas verdes. Invito, digamos, a empresas que tengan alguna necesidad de mantención o construcción de áreas verdes, que estamos llanos, digamos, a atender sus necesidades de la mejor manera y profesional que se pueda. Así que los invito a que visiten nuestra página y cualquier duda que tengan no teman en consultarla mediante teléfono, mediante las páginas que tenemos, correo electrónico, etc. Y bueno, además en este caso nos gustaría dejar invitados a todos los clientes que nos están viendo para que puedan participar de los centros de desarrollo de negocio que están en nuestro país, puntualmente acá en el Valle Colchagua, el de Santa Cruz, porque los podemos recibir en diversas etapas. Si tienen una idea vaga, una idea temprana, los podemos recibir y para nosotros son los clientes N1. Si son clientes que ya tienen inicio de actividad, también los podemos recibir, que le llamamos cliente N2, con los cuales podemos trabajar, perfilar y modelar varios temas muy interesantes. Y si ya son clientes con un alto potencial, que son los clientes N3, alto potencial de venta, alto potencial de desarrollo, también tenemos elementos específicos los cuales los podemos aportar y ayudar a que puedan seguir creciendo e integrarse de la mejor manera en el mercado.